Durante el aislamiento social obligatorio, en la costa se pueden hacer caminatas administradas, cumpliendo con el siguiente protocolo. Se podrán hacer día por medio y durante una hora como máximo. Se alternarán los días según la terminación del DNI. Lunes, miércoles y viernes, los que terminan en par. Y martes, jueves y sábado, los que terminan en impar. Habrá dos turnos por día para realizar la caminata. De 10 a 11 y de 14 a 15 horas. Esta semana quedó dispuesto de la siguiente manera. Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 11 horas, los DNI terminados en 0 y 2. Y de 14 a 15 horas, los DNI terminados en 4, 6 y 8. Los martes, jueves y sábados, de 10 a 11 horas, los DNI terminados en 1 y 3. Y de 14 a 15 horas, los DNI terminados en 5, 7 y 9. ¿Cómo deben ser las caminatas? Debe respetarse una distancia máxima de 500 metros desde el domicilio. Las caminatas son siempre individuales, excepto que no pueda valerse por sí mismo. En este caso, el acompañante debe ser mayor de 16 años. Los menores de 16 años deben estar siempre acompañados por uno de sus padres o adulto responsable. En este caso, se considerará la terminación del DNI del adulto. Debe respetarse una distancia social de 10 metros, anterior y posterior, con otros vecinos que estén haciendo la caminata. No pueden usarse los espacios comunes como plazas, parques, ni usar las instalaciones como juegos de plaza y aparatos para hacer gimnasia. No se puede trotar, correr, ni hacer rutinas de entrenamiento. No se puede usar bicicletas, skates, triciclos, pelotas ni otros juegos. Durante la caminata, no se puede hacer paradas, entrar a otras casas, comercios, ni visitar amigos o familiares. ¿Qué hay que llevar en las caminatas? Al salir a caminar, es obligatorio llevar el DNI, tapaboca para adultos y niños mayores de 2 años. Se recomienda llevar hidratación y al volver a casa, siempre lavarse las manos, desinfectar el calzado, la ropa y el tapaboca. Menos contacto, menos contagio. Municipalidad de la Costa. Entre todos, podemos cuidarnos.